Tú tienes el culo como un Lamborghini Y estás bien rica como Karol G Si me dejas yo te toco como el chico Yo soy un entierro pero de raza Hoy hay noche de entierro pero en mi casa Dime mami si te gusta bailar reggaetón Que la noche se presta, vamos a hacerlo BJBO, el dueño del drop